En prisión preventiva quedó José Velázquez Oces, de 55 años, imputado que en noviembre de 2013, junto a otro sujeto identificado como Manuel Rodríguez, violaron a una adulta mayor en la ciudad de Chile Chico. La detención del individuo fue controlada este jueves por el Juzgado de Garantía de Coyhaique, tras lo cual se determinó trasladarlo hasta la ciudad donde se cometió el delito para que en ella se inicie el proceso de persecución penal en su contra. Los detalles de este hecho los dio a conocer el subcomisario Jorge Alarcón Castillo de la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI. Se trata de una investigación que se generó en base a una denuncia interpuesta ante el Ministerio Público en la localidad de Chile Chico. Y específicamente esta denuncia hablaba de una persona, una víctima de sexo femenino de avanzada edad, de la tercera edad, que había sido atacada sexualmente en su domicilio por dos personas adultas. En base a la investigación que se realizó desde el mes de noviembre hasta esta fecha, nosotros tenemos hoy día a dos personas vinculadas a este hecho. Las dos personas están detenidas, confesas de este delito. Y específicamente nosotros tenemos bastantes medios de pruebas, científicos y testigos también, que vinculan a estas personas al hecho. Hoy día es el segundo detenido, va a pasar a control de detención y posteriormente va a ser trasladado a Chile Chico para su formalización oficial. ¿En qué contexto se dio el ataque sexual de estas dos personas a esta anciana? Bueno, esta persona le entregó su confianza a los dos imputados para que alojasen en su casa. Esta persona tiene un negocio de pensión. Estas personas estaban ahí por motivos de trabajo y en base a la confianza que obtuvieron con esta señora y asociado también al consumo de alcohol, en algún minuto ellos atacaron a esta persona, como te digo, aprovechándose de la confianza que tenían con ella. Por eso nosotros como policía hacemos un llamado también a la comunidad a que tengan mucho cuidado con las personas desconocidas. Si hay personas desconocidas que visitan su domicilio y específicamente en lugares donde se autorgue pensión o alojamiento a las personas, ojalá lleven un registro. Dentro de los medios de prueba nosotros contamos con testigos, pero lo importante en este tipo de casos es que ojalá haya un registro en las personas que visitan los hostales, que visitan los lugares donde sea de pensión para hacer quizá un poco más fácil la investigación. De acuerdo a lo expresado por el oficial, ambos imputados se encontraban de paso en Chile Chico por razones laborales y abusaron sexualmente de la anciana en un contexto de alta ingesta alcohólica.